Luego de que Andrea Legarreta y Eric Rubin anunciaron su sorpresiva separación luego de 22 años de matrimonio, ha trascendido que la conductora de hoy ya tendría una nueva pareja que la haría olvidar por completo su historia de amor al lado del ex Timbiriche. Apenas la expareja anunció su separación, el internet empezó a hacer lo suyo. Muchos internautas recordaron la supuesta traición por parte de Rubin, a quien en una ocasión se le vio acaramelado con una mujer, además del beso con Apio Quijano, que también fue un revuelo en su momento. Pero por otro lado, Legarreta también ha sido protagonista de varias controversias y por supuesto relación con otro hombre. En 2018, por ejemplo, a la conductora de espectáculos se le vinculó con el actor Carlos Ferro, con quien tuvo la oportunidad de conducir una premiación. El público no pudo pasar por alto la química que ambos tuvieron en el escenario y un coqueteo que muchos percibieron como una señal de que algo no andaba bien en su matrimonio con Rubin. Ahora, con el anuncio del fin de su matrimonio, las teorías de una supuesta traición de Legarreta con Carlos Ferro revivieron entre los internautas, quienes opinan que ahora que su relación con Rubin ya no es un impedimento, ambos podrían llegar a conocerse mejor. Y es que muchos aseguran que Legarreta y Ferro hacen una buena pareja, aunque por ahora ninguno de los dos ha confirmado estos rumores.